¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! Corriendo físicamente. ¿Quién no tiene el programa? A ver, ¿usted lo tiene? Sáquelo. ¿Quién no tiene el programa? Corriendo. Lo que hay que hacer es ir leyendo los libros que he indicado según se establece en el programa. La única pega es que el programa empieza el martes 6, que es el martes de la semana que viene. Sin embargo, el rector nos adelantó una semana al comienzo del curso. Por tanto, para hoy, como dije el otro día, había que leer todo lo que se indica para el martes 6 en el programa. Y pasado mañana, en la clase del jueves, hay que leer todo lo que se indica en el programa para el jueves. Página 8 del programa. Concretamente, lo que hay que leer es, del libro de Von Mises, de este tocho, que hay aquí, toda la introducción que ha escrito un servidor son solo 60 páginas y amenísimas, porque yo escribo muy bien. Y además, las páginas 1 a 35. Luego, a trabajar y a leer. ¿De acuerdo? Si no, no se van a enterar de qué va esto. Y de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, las primeras 51 páginas para el jueves. De hecho, la mitad de todo esto ya tenía que estar leído para hoy. También expliqué cómo se estudiaba. Estudiar exige hacer un esfuerzo. Primero, leer, seleccionar las ideas más importantes y memorizarlas. Y eso hay que hacerlo todos los días. El secreto del éxito es ir al día. Dejar las cosas para el final es el secreto del fracaso. Y dije otras muchas cosas más que no puedo volver a repetir hoy. También les han repartido una fotocopia de un artículo que ha aparecido hoy en expansión. Concretamente este. ¿Ha habido para todos? ¿Quién no tiene? Vaya. Bueno, pues necesito dos delegados en la clase. Uno masculino y otro femenino. El único requisito es que tengan móvil siempre encendido. Usted tiene que la de lista y tener móvil siempre encendido, ¿verdad? Vale, la nombro delegada. Y usted, por reírse también, ¿tiene móvil siempre encendido? Sí. Vale. Entonces, me van a pasar su nombre, apellidos y su teléfono móvil al terminar la clase, diciendo delegado y delegada. Ahora, si democráticamente, por otro procedimiento, quieren ustedes cambiar a los delegados, lo cambian y me lo comunican. Mientras tanto, con carácter muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tienen todos cara de tener cuántos euros menos en el bolsillo? Y como este es un curso muy ágil y muy bonito, el próximo jueves vamos a comenzar las prácticas. ¡Estamos en Bolonia! ¡Bolonia! Interacción, prácticas, mamoneo, etcétera. Que parezca que no. Bueno, el próximo jueves van a ser ustedes testigos de una prueba de doctorado en esta facultad. Luego, tomen todos buena nota, porque a las 6.30 de la tarde, es decir, media hora antes, ¿qué clase tienen antes? ¡No hay! ¡Fenomenal! A las 6.30 todo el mundo, al salón 6.25 de grados, incluyendo el cameraman, al salón de grados del edificio departamental. Es el que está entrando a la izquierda, donde se va a leer una tesis doctoral que he dirigido yo durante los pasados dos años y de la que es autor un exalumno del máster que se graduó el año pasado, que se llama Antonio Pancorbo de Rato. Inspector del Banco de España, representante de nuestro país en el Banco Internacional de Pagos y también en el Banco de Basilea, mano derecha del gobernador del Banco de España y que ha escrito su tesis doctoral sobre la aplicación del enfoque de la Escuela Austriaca de Economía, que es el que precisamente enseño yo, al ámbito o al objetivo de estabilidad financiera. Y precisamente, y para calentar la lectura de la tesis doctoral, he publicado esta entrevista en expansión, entrevista que me hicieron el redactor jefe Carlos Cuesta y su ayudante el pasado jueves y que trata, y que trata sobre el contenido de la tesis el próximo jueves. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Muy sencillo, atender, póngase cerquita además de donde está el tribunal, para que vean lo que son cinco catedráticos con colmillo retorcido y que tratan de acosar al doctorando, el director de la tesis que soy yo tratando de defenderle, y ustedes tomen nota de todo lo que escuchen, vean y hagan y me tienen que entregar el martes que viene un resumen de una página del acto y del artículo que les acabo de entregar. Primer ejercicio práctico de este curso, que tiene seis créditos, de los cuales más de un tercio tienen que ser de trabajos prácticos. Y antes de empezar, y como les he dicho, en esta clase está prohibido preguntar, salvo al principio, porque el profesor se desconcentra, si me preguntan, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien necesita algún tipo de aclaración sobre lo visto hasta ahora? Lo único que tiene que hacer es, sin ningún miedo, él o ella, levantar la mano y preguntar. ¿Sí? Yo tengo una duda y es, en la guía de estudios que dio el primer día, viene el primer cuatrimestre o primer semestre o segundo semestre, vamos a los dos semestres o por el último semestre. Bien, el grupo de comunicación audiovisual es este, y la asignatura se llama economía, para el grado audiovisual. Corresponde al primer semestre. Nada más. Sin embargo, yo si fuera ustedes, y por amor al arte, me enganchaba libre con el segundo semestre. El segundo semestre es el programa que voy a dar para el segundo semestre en el grado de dirección y administración de empresas. Me gusta mucho su pregunta y casi le voy a dar un punto para el examen final. Más preguntas, hay que fomentar las preguntas, ya lo hicieron en Bolonia, hay que fomentar que los alumnos pregunten. Venga. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿La gente del máster también tiene que venir a esta clase o a esta otra? La gente del máster los primeros. La gente del máster tiene que llegar media hora antes para ir creando ambiente. La gente del máster tiene que llevar al profesor el maletín. La gente del máster tienen que arrasar. La gente del máster es el modelo. ¿Usted es alumno del máster? Bien. Ahora ya, en serio. Lo que sucede es lo siguiente. El máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca, aprobado por la NECA y por la Unión Europea, con validez en toda la Unión Europea, y máster además mixto, profesional y de investigación, que permite leer la tesis al día siguiente, que terminemos en mayo, si es que han aprobado ustedes todas las asignaturas. Las dos asignaturas clave, core, son precisamente las que corresponden al primer semestre y al segundo semestre. Y que está en el programa. ¿Usted tiene el programa? Pues tiene usted que ir corriendo a comprárselo. Yo lo presto yo. Venga para acá. Levántese, levántese. ¿Algún otro pretexto? Venga, bien. Un momento, espere, le termino de contestar. Usted es alumno del máster, ¿no? Bien. Entonces, en teoría, lo que tenía que hacer era dar a comunicación audiovisual, después en el segundo semestre, dar al grupo de dirección y administración de empresas, y volver a repetir las asignaturas para el máster. Son unos del máster. Como no son muchos, y el profesor de ustedes tiene unas fuerzas limitadas, se moriría si tuviera que hacer tal cosa. Consecuencia, me voy con el rector y le dije, hay inconveniente en que los ponga juntos, y me dijeron, ¡Ninguno! Bueno, por esa es la razón de que se mezclen en estas asignaturas nada más. El resto de las asignaturas del máster, para su información, comienzan la semana que viene. ¿Sí? El resumen, ¿cuántas páginas? A mí me gusta que sean concisos, porque yo me lo leo todo. A ver si son capaces de hacer un resumen de una página. En letra pequeña. Pero si me hacen dos, también lo aceptaría. Más preguntas. Todo lo que siempre quisieron saber, y nunca le contestaron sobre este curso. ¡Sí! ¿Más alto? Muy alto. ¿Sobresaliente o suspenso? No, que el nivel que viene a partir en clase es muy alto. Entonces, ¿qué? 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 El nivel que viene a partir es el máximo. Yo voy a sacarle a ustedes el máximo jugo. Es decir, mucho más que para un máster. Y eso es lo que usted exige. Usted ha pagado una matrícula y quiere que le enseñen, ¿no? Y no quiere nivel bajo ni cosas mediocres. Quiere un... No, altísimo, infinito. Hay que ir subiendo de... No, no, infinito. No se preocupen ustedes, que el profesor de ustedes les explicará todo. Lo que tiene ustedes que hacer es ir leyendo. Con disciplina y sin retrasarse, rápidamente. Los textos. Y si hay algo que no entienden, no importa. Subrayen lo que más le llame la atención. Que luego se aclarará todo en clase. Los alumnos extranjeros, si tienen algún problema, conviene que lo lean en español, pero utilicen las versiones inglesas. Si les falta la versión inglesa, yo se las puedo dar. Incluso les puedo dar las versiones en alemán. Si quieren. ¿Está el profesor Philippe Bagus? Sí. ¿Cómo va la traducción al alemán de dinero, crédito? ¿Se ha terminado? Hombre, pues eso tenemos que mojarlo con... No, a eso hay que ir a Yoke y a tomarnos... Un poco de carne de esa que le gusta a usted, sangrienta. A los alemán les gusta la carne sangrienta. Con patatas fritas y mostaza de billón. El profesor Philippe Bagus ha hecho una labor heroica que ha traducido el libro mío de dinero, crédito bancario y ciclos económicos de 800 páginas al alemán. Y ahora vamos a ver si empezamos a traducir al alemán con este colaborador nuestro, que va a ser uno del máster que viene la semana que viene, el libro de socialismo. Yo les puedo dar en alemán también materiales. ¿Más preguntas? Eso no significa una pregunta, ¿no? Muy bien, pues si no hay preguntas, señores, cojan el programa. Yo paso por encima de todo lo que dice martes 6, estudio preliminar, introducción, tema 1, hombre en acción. Doy por supuesto que se lo han leído y además lo voy a comprobar. Y paso directamente ahora al tema 2, la función empresarial. Los comentarios y las explicaciones que yo hago en clase no siguen necesariamente el ritmo ni la programación de lo establecido en las lecturas en el programa. A lo mejor yo me tiro 3 semanas en un tema. ¿Por qué? Ya verán ustedes por qué. Y luego doy un salto y les alcanzo o incluso les sobrepaso. Pero, por favor, no dejen ustedes de ir efectuando las lecturas según el ritmo indicado. ¿Qué es el indicado en el programa? Teniendo en cuenta que hemos adelantado, como he dicho, una semana porque cuando lo elaboré en el mes de agosto todavía no teníamos la instrucción del rector de empezar antes. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted el programa? Vamos a empezar estudiando la función empresarial. La función empresarial es el concepto sobre el que pivota, gira toda la ciencia económica. Sin entender el concepto, la naturaleza y las características de la función empresarial no es posible entender nada en economía. Es muy importante que todo el mundo abra su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos por la página 41. Todo el mundo abra Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos por la página 40... Perdón, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial por la página 41. ¿De acuerdo? Estamos en un grado, estudiando el grado de comunicación audiovisual y les explicaba el otro día que la economía es la ciencia que estudia los procesos de creación y transmisión del conocimiento empresarial. Los procesos de comunicación de la información que generan los seres humanos cuando actúan. Les decía que es un conocimiento especial que tiene unas características peculiares y que se transmite o comunica de una determinada forma a través de los procesos de mercado de una manera espontánea sin que nadie lo dirija desde arriba. Quedaremos maravillados de los efectos que esto tiene y que a ustedes como estudiantes de un grado de comunicación audiovisual es enormemente práctico. Además, entender la propia naturaleza empresarial del ser humano es vital para todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos primeramente a dar un concepto amplio, un concepto general de función empresarial y luego poco a poco vamos a perfilar un concepto más estricto, más detallado, más operativo. Pero vamos a comenzar con el concepto general o amplio. En un sentido amplio podríamos decir que la función empresarial coincide con la acción humana misma. Es decir, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, cualquiera de nosotros, cuando actuamos en cualquier ámbito en el que se desarrollen nuestros intereses, lo que intentamos es modificar las circunstancias que nos rodean hoy y tratar de lograr otras que consideramos más valiosas para nosotros mañana. Tratamos de alcanzar los fines u objetivos que para nosotros tienen valor. Y siempre que hacemos esto, siempre que actuamos, ejercemos la función empresarial. Todo el mundo, por favor, tomando nota, en papel, sobre todo lo que más me gusta es en el margen del libro. Yo quiero todos los margens del libro. ¿Dónde están los libros, señoritas? ¿Los libros? ¿Dónde están los libros? El próximo día quiero que todo el mundo con el libro, yo quiero los libros machacados, no quiero libros vírgenes, quiero los libros subrayados, con notitas en el margen, notitas en el margen. Usted va a escribir aquí en pequeñito, en alemán. Hombre, a mí, yo puedo entender y de hecho comprendo que sobre todo en las primeras clases nos choque esta identificación que hago de entrada entre el concepto de acción y el concepto de función empresarial. De hecho, cuando hablamos de empresa o empresario, automáticamente lo relacionamos con una institución concreta del mercado, lo que sería una firma mercantil, una compañía que vende determinados bienes o servicios, etcétera. Y sin embargo, aquí estamos dando de entrada un concepto muchísimo más amplio, muchísimo más general de función empresarial. y aunque no nos parezca de entrada familiar este concepto tan amplio de empresarialidad, identificándolo con el concepto de acción humana, sin embargo, sí que este sentido de empresa como acción es un sentido de rancio abolengo, de gran tradición en nuestro lenguaje castellano. Vamos a verlo. Miren, etimológicamente, empresa procede del latín in en preendo preendi preensum. Este es un verbo latino que significa, ¿sabe usted lo que significa el latín? Latín, la lengua madre de las lenguas romances continentales europeas entre las que se encuentra el castellano o el español in en preendo preensum significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido. Atrapar, como el que atrapa una mosca o el otro día el pobre del presidente Barack Obama, no sé si vieron ustedes, haciendo una entrevista y protestó una mosca y dice, un momento, el pobre del presidente ¿qué pasa? que voy a matar esa mosca entonces el presidente ¡chá! la mosca cayó muerta visto que machoso que he matado las moscas en el aire eso no lo hace nadie. Función empresarial Barack le ha hecho gracia a estos alabanos del norte de Hamburgo es muy difícil que se rían pero le ha hecho gracia el ejemplo. Bien, luego, etimológicamente el término empresa, español empresa procede del latín in en preendo preendi preensum que significa descubrir ver percibir darse cuenta de atrapar esta raíz latina también se ha dejado sentir en otras lenguas romances continentales por ejemplo en francés entreprener empresario tiene también el mismo origen etimológico el in empreendo preendi preensum y de hecho en Francia surge el término entreprener ya desde la baja edad media y se utilizaba para nombrar a aquellos encargados de llevar a cabo importantes acciones de tipo bélico o en relación con las construcciones públicas más importantes de entonces ¿cuáles eran por cierto las construcciones públicas más importantes en la edad media en Europa? las catedrales muy bien que todo este grupo se apunte luego a un punto positivo entonces se les llamaba entrepreners a los maestros de obras entonces era una especie entre constructores y arquitectos sabían ello todos que dibujaban llevaban sus secretos padres a hijos transmitían sus conocimientos que estaban encargados de esos proyectos grandiosos de la construcción de las catedrales esos monumentos que están ahí en España tenemos muchos la catedral de Burgos la catedral de Segovia la catedral de Ávila la catedral de Sevilla los burgomaestres que decidieron construirla dijeron construyamos una catedral que en el futuro aquellos que la visiten digan estaban locos aquellos que emprendieron esta construcción llevaban décadas siglos construir una catedral de hecho entonces la esperanza de vida era muy corta y el que empezaba a lo mejor 10, 15, 20 años moría y le tenía que suceder continuar el hijo y luego el nieto hasta que después de 100, 150 años se terminaba el proyecto los entrepreneurs eran en Francia los encargados de la construcción de catedrales otra lengua romance muy próxima a la española el portugués impreiteiro empresario en portugués un impreiteiro aún hoy en día en Portugal es un albañil hace poco estaba encargando una obra en Portugal y de pronto me dicen acaba de llegar el impreiteiro y era el constructor luego fíjense en Portugal aún hoy en día se conserva el significado que tuvo en su origen históricamente el término entreprener en Francia con el paso de los años en Francia entreprener terminó significando lo que significa hoy en día en español empresario en cualquier ámbito en el que desarrolle su actividad ahora bien ¿saben ustedes cuál es hoy en día el idioma más generalizado en el ámbito mercantil en el ámbito comercial en el mundo de la técnica y en el mundo de la ciencia con gran diferencia en el que se entiende todo el mundo sean un alemán con un español un español con un italiano un italiano con un francés incluso los franceses también y muy a su pesar porque son muy chauvinistas les cuesta trabajo pero se joró y ya lo hablan en ese idioma pero para demostrar que son franceses refuerzan un acento que es que la verdad les sale un churro ¿cuál es el idioma internacional? el inglés no tiene ninguna duda igual que el idioma internacional en la edad media en el que se entendía en todo el mundo europeo no importa del país del que procediera era el latín de hecho este verano estaba estudiando la correspondencia entre los tres humanistas más importantes del siglo XVI en Europa un holandés un británico y un español el holandés se llamaba Erasmo de Rotterdam el británico Tomás Moro y el español por más señas valenciano judío su padre murió quemado en la hoguera por la inquisición Juan Luis Juan Luis Vives me parece que lo he oído por allí ah muy bien se nota que los hombros del máster tienen una gran cultura pues bien todos se entendían unos con otros en latín ¿por qué el inglés es la el idioma o el lenguaje que ha arrasado? básicamente a lo largo del curso vamos a dedicar bastante tiempo en esta clase a estudiar cómo surgen de forma espontánea las instituciones sociales en cualquier en cualquier ámbito ¿de qué se trate? en el ámbito lingüístico que ahora estoy comentando con motivo de la formación del término empresario y lo que significa en el ámbito jurídico o legal en el ámbito de la moral procede del latín mos moris que significa tradición en el ámbito económico instituciones como el dinero el derecho la propiedad el mercado el intercambio y veremos que la vida del ser humano depende de unas instituciones que no son sino comportamientos pautados que aprendemos a seguir automáticamente sin ser capaces de identificar la función concreta social que cumplen esos comportamientos y que incorporan un enorme volumen de información una gran sabiduría porque se han formado poco a poco como consecuencia de la aportación a lo largo de muchas generaciones de innumerables seres humanos veremos veremos en su momento pero si ustedes se cogen el tratado de res pública escrito por Cicerón hace una cita del gran catón que dice que el derecho romano es muy superior al de otros pueblos literalmente cito porque no ha sido creado por la mente de un solo hombre como Solón en Atenas o Licurgo en Esparta sino que es el resultado de la aportación a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo de innumerables generaciones de seres humanos en Roma pues esta misma idea la que estoy recogiendo ahora en relación con el lenguaje el inglés es el idioma por antonomasia en todos los ámbitos porque es un idioma básicamente libre porque no existe real academia de la lengua inglesa porque surge y se forma de manera evolutiva como consecuencia de la aportación de todos aquellos que hablamos inglés y un ejemplo muy a mano lo tenemos en relación con el término entrepreneur resulta que en inglés no existía término para diseñar para designar o referirse al empresario si cogemos los libros de economía de los siglos XVIII y comienzos del XIX todos los libros de economía cuando tienen que hablar del empresario no tienen término para empresario en algunos casos escriben merchant mercader en otros casos podemos leer adventurer adventurer el aventurero ven ustedes que pues sí recogen una parte del contenido del concepto de empresario pero no dan plenamente en Diana otras veces hablan de undertaker algo muy divertido porque todos hemos visto películas del oeste siempre las películas del oeste hay un tío muy serio vestido de negro con chistera que tiene un carrito que es donde lleva los muertos después de los duelos chao chao ¿eh? pues luego se le mete en su tienda y pone undertaker al empresario con el nombre de un enterrador también clama al cielo total que no existía el término pues bien en el mundo anglosajón si no tienes un término a mano directamente lo copian el que les parece bien de otro idioma e inmediatamente queda absorbido y forma parte ya del acervo del inglés y eso es precisamente lo que pasó exactamente con el término entrepreneur porque escrito de la misma manera hoy en día en inglés cojanse ustedes el web cualquier diccionario privado de los que ellos utilizan el western o el oxford english dictionary cualquiera entrepreneur significa empresario término que copiaron literalmente del francés y que hoy en día describe en la lengua anglosajona al empresario pero es que incluso en español en nuestra maravillosa lengua española que a trancas y barrancas mantiene su segundo lugar en el mundo a trancas y barrancas digo a pesar de la intervención estatal y de la real academia etcétera porque afortunadamente por determinados azares de la historia que en su momento comentaremos se extendió nuestro idioma por América y el mundo americano tiene una viveza una riqueza y una espontaneidad inmensa cada uno con sus diferentes matices igual que en España Andalucía con Castilla con Galicia o con Cataluña si nosotros cogemos el diccionario de la real academia española y buscamos empresa veremos que la cuarta acepción de empresa dice literalmente empresa es cuarta acepción acción pues lo que estoy diciendo en esta primera aproximación estoy definiendo la función empresarial la empresa como una acción pues ahí lo reconoce bien es cierto que es la cuarta acepción no es ni la primera ni la segunda ni la tercera la cuarta dice acción empresa es acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza señorita lo que ha empezado usted a hacer ahora entonces usted que está bien asustada porque dice que menudo nivel yo venía de grado estoy en segundo me han dicho aquí se va a enseñar como si fuera yo que sé un doctorado para científicos o sea que esto que inicia usted es una acción y además ardua porque va a ser muy difícil y dificultosa y la comienza con valor y con ganas ¿sí o no? luego entonces usted está comenzando una empresa ¿de acuerdo? pero póngase hacia adelante y que parezca que está estimulada y contenta pues en esta empresa estamos implicados nosotros queridos alumnos en sacar adelante este curso en aprender juntos en desarrollar dentro de nosotros una caja de herramientas conceptual de la mano del profesor que nos permita interpretar y entender lo que sucede en la realidad económica que nos rodea ahora la formación del término con su contenido conceptual actual de empresa como acción ha llevado siglos en España y de hecho si nos remontamos a hace 400 años o 500 años el término empresa también en España se utilizaba para designar acciones concretas o específicas de gran importancia más concretamente se llamaba empresa a la insignia que se ponía en el escudo de determinadas órdenes de caballería para indicar a todos los que veían a ese caballero que se había comprometido bajo juramento a emprender emprender y culminar una importante acción luego en la edad media en España se llamaba oye mira la empresa que tiene fulanito de tal en el escudo y la acción más valerosa que en esa época se habían empeñado en culminar los españoles básicamente giraba en torno a la reconquista ¿está mi alumno saudí presente? no bueno pues entonces puedo ser un poco más políticamente incorrecto sí consistía en expulsar a los árabes de España hay una obra cumbre que supongo que todos ustedes habrán leído pero que si no es lectura obligada aparte de ver Star Trek ya les dije que sin ver Star Trek este curso no se puede aprobar todo el mundo se busque la vida CNN los disquets etc yo soy un treki y que hay que ir al cine porque si no vale pues también hay que leerse el Quijote por tanto tome nota todo el mundo que se compre una edición del Quijote pequeña de bolsillo y a partir de mañana antes de dormir todo el mundo se lee dos o tres páginas y así hasta el curso lo vamos a leer a lo largo del curso ¿de acuerdo? venga pues tome nota obligatorio leerse el Quijote es imprescindible vamos como es lógico no se puede salir de aquí ni a la calle por la mañana sin estar leyendo el Quijote no tiene nadie ninguna duda ¿no? vale me lo agradecerán toda la vida vamos a ver que dice el genial Cervantes en la primera parte de su inmortal obra concretamente en el capítulo 2 cito literalmente o sea leo del Quijote dice lo siguiente dice que don Quijote apenas se vio en el campo imagínense ustedes ya ha salido de su casa ha decidido ser caballero andante por cierto un excursus caballero andante eso es lo que quiero ser yo es que no hay nada mejor que ser caballero andante caballeros y caballeras andantes salir todos los días por la mañana a desfacer entuertos a ayudar a los desvalidos a luchar contra molinos de viento ¿qué más da? es que hay algo mejor que ser caballero andante yo creo que todos hoy debíamos de crear la orden de la andante caballería de la Universidad de Río Juan Carlos y apuntarnos y estar orgullosísimos de ser caballeros andantes vamos es que no hay nada mejor que ser caballero andante vayan pensando esta reflexión cuando terminen la clase caballero he dicho caballera o dama andante la verdad es que suena un poco extraño pero como hoy da lo mismo en la época de Don Quijote no entonces él decide que vamos que tiene unas ganas tremendas de ser caballero andante y entonces coge su caballo las armas o ciudades que tiene y sale a los campos de Dios a ser caballero andante que bonita es la vida del caballero andante les animo a todos ustedes a ser caballero andante lo que pasa es que en cuanto sale le asalta un pensamiento terrible terrible dice Cervantes y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa fíjense ustedes lo que estamos hablando hoy Don Quijote escribe empresa lo que emprendía Cervantes escribe empresa lo que emprendía Don Quijote era una empresa una acción valerosa y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería no podía ni debía tomar armas con ningún caballero y puesto que lo fuera había de llevar había de llevar armas blancas como nobel caballero sin empresa en el escudo sin empresa en el escudo Cervantes se está refiriendo a esas insignias que se ponían en los escudos para indicar que uno era ya caballero y se había comprometido había jurado llevar adelante y culminar una acción valerosa sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase me encanta en la primera clase de este curso de economía poder echar mano de una cita de Cervantes por cierto lo tenemos ahí pregunta antes o después de la batalla de Lepanto es la escultura principal del patio del aluario a ver es el Cervantes antes o después de la batalla de Lepanto ¿cómo se puede descubrir eso? bueno entonces ustedes ¿qué pasan todos los días? ¿tiene las dos? ¿o le falta una? ¡tiene las dos! es antes ¿eh? ¿y cómo se llama la biblioteca de esta facultad? biblioteca Miguel de biblioteca Miguel de Cervantes grandiosa ¿eh? la biografía de Cervantes yo me he leído la biografía de Miguel de Cervantes les recomiendo a ustedes ¿eh? una maravilla se titula historia no vida heroica de Miguel de Cervantes autor don Luis Astrana Marín 12 tomos de unas 800 páginas cada tomo me la he leído de cabo a rabo es apasionante no tiene desperdicio concluyendo he identificado el concepto de función empresarial con el concepto de acción humana pero remontándonos a su origen etimológico está claro que estamos hablando de una acción emprendedora es decir que consiste como acabo de indicar en el sentido que tenía el término en latín un actuar que consiste en buscar buscar que consiste en descubrir que consiste en crear fíjense ya lo veremos que no hay diferencia económica entre crear y descubrir desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la información o del conocimiento que se transmite es lo mismo descubrir América que crearla se dirán que absurdo el continente americano estaba ahí no lo creó Cristóbal Colón lo descubrió no desde el punto de vista de la economía de la información y del conocimiento Cristóbal Colón descubrió y creó porque antes de ese descubrimiento no existía conceptualmente el nuevo mundo descubrir y crear en términos económicos son sinónimos consiste en darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido esta realidad recoge la esencia más pura e íntima de la función empresarial darse cuenta de algo que previamente de lo que previamente no éramos conscientes en eso consiste el descubrimiento empresarial y todo ello conforme al origen latino etimológico del in empreendo prendi prensum aprender algo algo muy bien pues hemos definido en términos en una primera aproximación y en términos muy generales el concepto de función empresarial y ahora vamos a dar un segundo paso ahora vamos a estudiar uno a uno cuáles son los elementos del concepto de función empresarial cuáles son los elementos del concepto de la función empresarial vamos a ver varios concretamente por lo menos 8 9 10 entre 10 y 12 elementos del concepto de función empresarial miren la acción humana que es hemos definido que es la función empresarial la hemos identificado con el concepto de acción humana y hemos explicado su origen etimológico pero que es la acción humana bueno ya tenemos una idea descubrir agarrar darse cuenta de pero la acción humana en términos científicos la vamos a definir como todo comportamiento o conducta deliberada acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada no es preciso repetir que ha de ser un comportamiento o conducta humano llevado a cabo por un ser humano es decir los monos no actúan empresarialmente el otro día leía de todas formas una noticia de que un mono se había graduado en derecho en la universidad de columbia bien pues esa era la universidad de columbia pero por mucho que digan que actúan los animales no actúan no actúan como actuamos los humanos sí que podemos hacer una interpretación antropológica del comportamiento animal como si actuaran el que más o el que menos a lo mejor tiene un perro en casa qué contentos se ponen los perros cuando nos ven dan saltos de alegría el mejor amigo del hombre casi son nuestros compañeros íntimos hablamos con ellos parece que nos contestan pero hay una diferencia esencial abismal entre el comportamiento animal y la acción humana y es que los perros siguen haciendo lo mismo que hacían hace 50.000 años o 100.000 años en cambio los seres humanos continuamente no hemos dejado de crear empresarialmente nuevas ideas y hemos puesto un hombre en la luna hemos compuesto la novena sinfonía de Beethoven o la inacabada de Schubert y hemos hecho avanzar la civilización de forma inimaginable hace no mucho tiempo tampoco es acción humana el comportamiento del sonámbulo yo soy un sonámbulo ¿sabe usted lo que hacen los sonámbulos? está durmiendo pronto se levanta van a la nevera se sirven un vaso de leche siguen dormidos salen por la terraza se suben en el por la cubierta del piso se meten en la habitación de la vecina no se quedará con la vecina luego salen y se meten otra vez en la cama y todo esto dormidos y sin ser conscientes de nada no es acción humana no es una conducta deliberada estaban dormidos al día siguiente no se acuerdan de nada tampoco son acciones humanas los actos reflejos nos dan aquí como decían los médicos con un martillo y se levanta eso no es tampoco una acción humana debe ser un comportamiento o una conducta deliberada desde el punto de vista exterior tampoco exige la acción humana un movimiento observable desde fuera a lo mejor la acción humana consiste en no hacer algo yo veo que alguien se va a caer por la cubierta de un barco escorado y que justo donde se va a caer hay un tiburón con la boca así de grande abierta y entonces preguntó por cierto al que se está cayendo ¿tiene usted seguro de vida? y el otro contesta sí, ¿por qué? y dice no, no, por nada y sigo andando se cae y se lo come el tiburón por omisión claro que he actuado humanamente es importante las acciones humanas no son observables en términos inequívocos desde fuera ya veremos como esto impide la contrastación empírica en economía sino tan solo son interpretables en términos subjetivos bien pues hemos definido la acción humana como todo comportamiento o conducta deliberada ahora vamos a ver cuáles son los elementos de este concepto de acción humana con su contenido empresarial y vamos a ver que estos elementos se refieren a los conceptos más importantes sobre los que se construye toda la ciencia económica vamos a ver el primer elemento del concepto de acción humana primer elemento esencial es el concepto de fin el concepto de objetivo en inglés se dice goal en realidad se dice goal goal en inglés es fin u objetivo entonces los 11 jugadores que lo que quieren su fin es meter una pelota en la portería y cuando lo meten los ingleses dicen objetivo fin y nosotros eso es lo que significa goal han metido un goal significa que han logrado lo que querían porque queridos alumnos el fin es aquello que el actor se propone lograr con su acción por cierto ¿cómo se decía fin en alemán? ¿eh? más alto más fuerte vale ¿y por qué los seres humanos persiguen en su vida fines u objetivos? ¿por qué? ¿por qué perseguimos fines? ¿por qué queremos lograr cosas? y aquí ya damos entrada al segundo concepto esencial sobre el que gira toda la economía que es el concepto de valor el valor queridos alumnos es la lo defino como la apreciación psíquica subjetiva más o menos intensa que el actor da a su fin repito el valor es la apreciación subjetiva psíquicamente más o menos intensa que damos al fin miren estamos estudiando científicamente realidades enormemente abstractas y entonces tenemos dificultad para encontrar en el lenguaje términos que nos permitan describir con total detalle y certeza esa realidad que está ahí sin embargo esta dificultad enorme científica que tenemos en economía la cubrimos la compensamos con una ventaja enorme que no tienen otros científicos y es que la economía es la única ciencia en la cual el científico comparte la naturaleza de los observados para que me entiendan mejor en física o en química el físico no comparte la naturaleza del fenómeno que observa un físico nuclear no es un átomo no puede decir joder yo sé lo que hacen los átomos el átomo se levanta por la mañana se junta con otro átomo y dice venga vamos a fusionarnos y nos fusionamos de esta manera y al fusionarse se produce una reacción en cadena no bomba atómica no ni el físico ni el químico es una molécula ni el biólogo es un hígado si yo sé de primera mano lo que es un hígado y los hígados de que picojean y lo que sienten no entonces en todo el mundo de la ciencia natural hay como si dijéramos un muro que separa el fenómeno observado la planta el hígado el átomo la molécula del observador y por eso el científico observador tiene continuamente que hacer experimentos de laboratorio hipótesis procurar contrastar para por aproximación entender algo del mundo natural sin embargo en economía creanlo ustedes o no el científico de la economía en este caso yo que estoy un estrado y más alto que ustedes soy también un ser humano como ustedes es la única ciencia en la cual el teórico comparte la naturaleza de los seres observados y esto le da una ventaja enorme porque le da un conocimiento de primera mano un conocimiento por introspección de los fenómenos científicos que está estudiando y hoy a pesar de que nos cueste mucho y tengamos dificultades para plasmar con los términos con el corsé de nuestro lenguaje estas realidades tan abstractas sin embargo estamos bastante tranquilos porque el que más o el que menos es decir todos los que estamos aquí entendemos lo que es un fin y entendemos lo que es valor la verdad es que el valor como apreciación subjetiva que damos al fin es una realidad muy abstracta y complicada pero sin embargo sabemos a lo que nos referimos es el valor de todo subjetivo fíjense como he dicho lo he definido digo apreciación subjetiva fíjense que es que no hay términos en español tampoco en los otros idiomas para referirme al valor apreciación he cogido un término tosco que incorpora el concepto de precio hablaremos sobre los precios todo esto que estoy haciendo es para entender cómo se determinan los precios ya lo veremos dentro de un mes me veo forzado voy a decir el valor es el valor subjetivo más o menos intenso porque entonces estaría repitiendo la definición aquello que quiero definir me he visto forzado utilizar se lo digo a ustedes o togoche para que vean un término muy tosco apreciación pero todo el mundo entiende subjetiva más o menos intensa esto que es como un imán es que hay fines que hacemos lo que sea por lograrlos la madre que quiere salvar a un hijo en cambio hay otros fines que valoramos menos que apreciamos menos voy a poner ejemplos que siempre son un poco morbosos pero que ayudan a aclarar las cosas y como el profesor de ustedes no es homosexual aunque no tengo nada contra los homosexuales poco menos no faltaría más usted como se llama y usted y usted pues yo puedo decir a mí me gusta mucho Carmen y me gusta pero me gusta muchísimo más Minerva ahora ya dolo de Mónica ya se la acabose apreciaciones subjetivas y cada uno que se aplique el cuento en relación con los fines que quiera más o menos intensas fíjese como lo he explicado en este ejemplo y gracias por dejarme utilizar sus nombres a efectos puramente ilustrativos no vaya luego diciéndome ustedes por allí no, no, no esa apreciación permite comparar los valores pueden compararse yo prefiero Mónica a Minerva y Minerva a Carmen por ejemplo y lo prefiero muchísimo o lo prefiero mucho o lo prefiero algo más por el estilo o menos pero lo que no puedo decir es que para mí no puedo medir el valor en términos objetivos para mí Mónica vale 3,14,15,16 veces Minerva las valoraciones como apreciaciones psíquicas forman parte del mundo interior subjetivo que no es un mundo medible en términos cuantitativos no es un mundo cardinal de números es un mundo de intensidades psíquicas que sólo permite comparaciones me gusta muchísimo más algo más o me gusta menos o muchísimo menos pero no lo podemos medir y además el valor lo determinado subjetivamente ¿qué significa que el valor es subjetivo? esto es esencial tomen todos nota al margen del libro y en los apuntes cuando decimos que el valor es subjetivo lo que estoy indicando es que es el sujeto en cuestión que está actuando el que determina su valor eso es lo que significa subjetivo por tanto el valor no se puede determinar nunca desde fuera objetivamente por un observador exterior clave repito el valor es subjetivo en el sentido de que es el sujeto de ahí viene sujeto subjetivo el que lo determina o lo aprecia en el contexto de cada acción que emprende pero no puede medirse desde fuera en términos objetivos dos elementos esenciales del concepto de acción humana el concepto de fin objetivo que el actor pretende lograr con la acción y el concepto de valor que el actor da a su fin y precisamente en función de ese valor es por lo que el actor decide emprender su acción y tratar de alcanzar su fin vamos que como a mí me gusta un montón Mónica algo tengo que hacer para ligarme a Mónica porque me gusta un montón fin valor entonces necesito hacer algo para que se fije en mí se enamore de mí vamos para llevarla al huerto no me llamo yo Jesús Huerta en el huerto nada no es simplemente para hablar y eso quiere decir bien Mónica entonces damos entrada al tercer elemento del concepto de acción humana que es el concepto de medio medio también en economía se habla de recursos etcétera pero yo vamos a utilizar el concepto de medio es mucho más preciso en términos terminológicos y recoge mucho mejor lo que queremos hacer miren medio es todo aquello que el actor cree subjetivamente que le permitirá lograr o alcanzar su fin repito medio es todo lo que el actor en términos subjetivos cree que es adecuado para lograr su fin entonces yo me pongo a pensar y digo vamos a ver mi fin es ligarme a Mónica ¿cómo lo puedo lograr? necesito medios voy a dar un mensaje me voy a poner un perfume con un afrodisíaco paso yo el perfume estos que anuncian en navidades y entonces solo al pasar un ya queda enamorada la chica no es el mensaje de las navidades de todos los perfumes que te venden y así cuando esté medio atontolinada que no se fije en mis defectos oye ¿por qué no vamos a la discoteca? otro medio a ver si en la discoteca con música no sé hay muchas técnicas se le cae uno un pañuelo hay muchas técnicas en fin yo ya es que estoy un poco fuera de estoy un poco oxidado estoy un poco oxidado pero ustedes que más o el que menos vale entonces busco medios busco medios que yo creo subjetivamente que me van a permitir alcanzar el fin el medio es como si dijéramos el puente que nos va a permitir alcanzar el objetivo que nos proponemos y los medios ¿se valoran? sí también a través del concepto de también un concepto esencial en economía de utilidad que es el cuarto elemento esencial del concepto de acción humana empresarial que estamos estudiando ¿qué es la utilidad? fíjense así como el valor siempre va de la mano del fin el valor siempre corresponde al objetivo final la utilidad se corresponde o va de la mano del concepto de medio la utilidad siempre se refiere al medio nunca al fin la utilidad es también una apreciación subjetiva pero que el actor da al medio nunca al fin al medio y que será mayor o menor en función del valor del fin que el actor piense que ese medio le va a poder le va a permitir alcanzar voy a repetirlo yo descubro creo surge en mi mente un conocimiento que antes no tenía y es que un determinado fin para mí tiene un enorme valor y entonces tengo que movilizarme buscando medios para que me permitan alcanzar el fin si yo encuentro ese medio o esos medios serán tanto más útiles es decir tendrán tanto más utilidad los medios que he descubierto o creado o con los que me he hecho para mí conforme mayor sea el valor del fin que yo crea que esos medios me van a permitir alcanzar luego es como si el valor subjetivo que damos al fin se proyectara en el medio a través del concepto de utilidad y en ese sentido valor y utilidad podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda subjetiva el valor respecto del fin proyectado sobre el medio a través del concepto de utilidad vamos a hacer un ejemplo lo hago todos los años está dentro de lo que de los costes que el profesor asume cuando da clase vamos a ver ¿ven ustedes esto lo que es? miren 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 bien miren 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 a ver ¿qué les parece? ¿usted qué? ¿por qué se ríe? si es una mierda pero si esto vamos a ver no me entiendan mal métanse en Youtube es que es muy famoso que todo dice el profesor Huerta rompe un billete de 10 euros en clase esto es un trozo de papel esto es un trozo de celulosa con un poco de tinta no es nada ¿por qué? no ¿por qué se ríen ustedes? ¿por qué se ponen nerviosos? ¿por qué todos ahora? vamos a ver el profesor Huerta es otro se sube esto que no es nada ¿por qué? ¿por qué estos comentarios? ¿por qué estas risas? ¿por qué estos codazos? ¿por qué estos nervios? ¿por qué lo ponen en Youtube el profesor Huerta de Soto rompe un euro un billete de 10 euros? es la ilustración perfecta de la clase de hoy porque todos el que más o el que menos inmediatamente que yo he hecho esto y no se les va a olvidar nunca y la clase me ha costado 10 euros ha proyectado en el billete lo que haría si lo tuviera y usted piensa pues yo con ese billete hoy que estoy justa de dinero podría pagarme el autobús y yo tomarme un bocata y yo pagar la entrada de la discoteca todos damos utilidad al billete como medio para alcanzar múltiples fines el de usted el de usted el mío y cuál es el fin que yo he valorado hoy que me ha llevado a utilizar este medio y al que he dado utilidad precisamente trasladarles a ustedes en una clase hoy de manera ilustrativa y para que no se les olvide jamás el concepto de la utilidad que se proyecta al medio siempre que los seres humanos actuamos y por cierto lo he roto tantos trocitos para que no puedan ustedes aunque todos hay que ser un manitas que se pasa siete días con pegamento y luego va al Banco de España y le dan los diez euros o sea fíjense ustedes como son las cosas y he dicho que el medio es subjetivo yo digo bueno la verdad es que voy a invitar a una discoteca soy un poco tímido a Mónica y el compañero mío me dice pero a favor eso ya no se hace hombre eso no se hace estás de moda me hace mentira me da lo mismo basta con que yo subjetivamente piense que eso va a servir para alcanzar el fin para que se convierta en un medio y por tanto sea objeto de estudio de la economía y sea objeto de intercambio en el mercado voy a poner otro ejemplo que va a ser muchísimo más ilustrativo supongamos que estamos en medio de una tribu de cafres o de trogloditas vamos en Nueva Guinea o en el centro de la Amazonia de estos que van con taparrabos y resulta que el jefe de la tribu tiene un hijo que se le pone enfermo vamos unas anginas y se pone el hombre a morir entonces pasa por la tribu un médico de una ONG que diagnostica la enfermedad y pretende inyectar unos antibióticos al niño pero el jefe de la tribu piensa subjetivamente que es mucho más eficiente llamar al brujo que haga unos cantos y exorcismos alrededor del chaval y le quite los malos espíritus que le mantienen postrado en cama pongo este ejemplo porque podría parecer parecernos a nosotros desde fuera que el medio adecuado correcto el único medio es utilizar la medicina moderna y la inyección de antibióticos pues bien si el jefe de la tribu está convencido que la medicina moderna y los antibióticos no valen para nada y que lo que vale es los exorcismos del brujo de la tribu el medio es el brujo de la tribu no los antibióticos porque hemos definido el medio como todo aquello que subjetivamente reitero el sujeto que actúa piensa o crea con independencia de que a nosotros nos parezca una tontería o una barbaridad que él o ella piensen o creen que va a servir para alcanzar un fin en ese momento se convierte en un medio vamos a ver si una señorita o ahora un señorito y sobre todo en Italia hay algún italiano no está a Zanella no? piensa que si todas las noches se ponen 80 cremas al día que por cierto valen un riñón al día siguiente va a estar más guapa con menos arrugas cosa que por cierto en la inmensa de los casos es falso da lo mismo basta con que se piense eso para que se convierta en medio con utilidad y además un bien económico inmenso se dediquen inversiones tremendas empresas farmacéuticas campañas de comunicación anuncios publicitarios si o no reitero el medio es también algo que se determina subjetivamente por el actor en el contexto de cada acción y que entre a formar parte del ámbito de lo económico depende de las valoraciones subjetivas del fin y de la utilidad subjetiva también que el actor dé a su medio los medios por definición y este es el quinto elemento del concepto de acción humana también esencial para entender la economía los medios por definición han de ser escasos el concepto de la escasez constituye el quinto elemento de la acción humana por cierto se me ha olvidado por continuar la clase de inglés ¡Gol! ¿qué significaba? bueno más fácil en fin ¿saben ustedes cómo se dice medio en inglés? medio en inglés se dice means con s oiga no que con s son medios no en inglés no tiene reglas por alguna razón misteriosa medio se dice means y medios en plural ¿cómo se dice? también means entonces como coño sabe uno si se dice en singular o plural según el contexto de la frase ¿ha quedado clara la lección? van a aprender ustedes también en inglés luego medio en inglés se dice means ¿está claro? yo quiero los exámenes citas en idiomas extranjeros y expresiones pongan entre paréntesis algún detalle de erudición como cómo se dice fin y medio en alemán ahora se lo pregunta este compañero toma usted nota que se vea energía usted la compañera de atrás con cara de aburrida póngame en diferentes idiomas y búsquese también en italiano ¿de acuerdo? francés que se vea agilidad que se vea erudición ganas de comerse el mundo espíritu cosmopolita ¿no pongo usted esa cara de tristeza? venga bien los medios por definición han de ser escasos escasos ¿por qué? o antes de por qué ¿qué significa que los medios han de ser escasos? ¿cuál es el concepto de escasez? miren yo cuando escribí el libro pues lo dicté de una tacada y fíjense que en una frase me tiro media hora no veo a todo el mundo tomando notas en el margen por ejemplo en el libro no está el concepto de escasez a tomar nota ¿y por qué? pues porque soy un puñetero dije no voy a poner todo para que así haya más borbo y los alumnos tengan que tomar nota en clase de las cosas la escasez significa la escasez es también un concepto subjetivo que determina el actor significa que el actor piensa o crea que los medios a su disposición no son suficientes para lograr todos los fines que persigue repito la escasez significa que los medios son considerados subjetivamente insuficientes por el actor para lograr todos los fines que se persiguen luego la escasez uno es un concepto subjetivo dos no se puede medir ni cuantificar desde fuera anda pero que dice el profesor Huerta de Soto pues si señores voy a ponerles un ejemplo a ver a ver a ver que sea muy ilustrativo que entre por los ojos vamos a suponer que yo tuviera un saquito de cuero con un gramo de arena de playa japonesa alguien podría decir eso es escasísimo porque en toda España solo hay ese gramo los medios que no son escasos no son medios no son medios porque ni siquiera se tienen en cuenta por el actor a la hora de actuar o expresado de otra manera allí donde no hay escasez en términos subjetivos no hay acción humana por ejemplo voy a demostrarlo vamos a demostrarlo por ejemplo el aire es imprescindible para respirar si cerrara nos cortara el aire se llenaría esto de monóxido de carbón y nos moriríamos pero ahora alguien en las acciones en las que estamos implicados yo como profesor ustedes como estudiantes tomando notas alguien está preocupado por el aire simplemente no consideramos subjetivamente ninguno ni ninguna que el aire sea escaso hoy en este contexto histórico ahora en clase nos limitamos a respirar no tenemos en cuenta para nada como bien económico el aire simplemente lo usamos nadie se ve forzado a economizar el aire aunque las circunstancias pueden cambiar puede ser que alguien alguno o alguna yo que sé haya comido fabada ¿sabe usted señor alemán lo que es fabada? es que no habla alemán no, usted es holandés bueno tiene usted razón perdone me he equivocado que es su compañero holandés bueno pues la fabada es una comida típica asturiana a base de judiones judías yo una vez dije en Estados Unidos que me gustaban mucho las judías y todos se pusieron a reír jajajaja entendieron que estaba diciendo que me gustaban mucho que me gustaban mucho las israelitas tuve que matizar que allí lo llamaban fríjoles bueno pues entonces resulta que esto normalmente produce una digestión un poco pesada y entonces aumenta la probabilidad de que haya un cierto desajuste corporal que el gran clásico español definió Francisco de Quevedo decía entre dos piedras feroces sale un fraile dando voces y no hay más detalles y basta con que suceda esto y entonces se extienda un tufillo más o menos dulzón y asqueroso por determinada zona del aula de la clase para lo que antes hasta hace un momento era un bien super abundante que no se tenía en cuenta a la hora de actuar pues empieza la gente a ponerse nervioso otro se cambia de sitio y ya sí que hay acciones porque ya el aire en ese contexto empieza a ser escaso se dan ustedes cuenta de hecho el conjunto de bienes escasos no está dado sino que a lo largo de la historia ha ido cambiando continuamente y es curioso conforme un bien de bien escaso resulta que es cuando la atención empresarial del ser humano se fija en él y es cuando la creatividad se motiva y cuando el cuerno de la abundancia del proceso de creación de riqueza se multiplica en la época de las cuevas de Altamira ¿quién ha estado en las cuevas de Altamira? bien hace 50.000 años en Cantabria prácticamente todo en Cantabria eran bienes libres quitando la cueva a lo mejor las mujeres o lo que sea todo era había super abundante agua bisontes tierra sin embargo ustedes van hoy a Cantabria en avión a hacer una fotografía o el google el google de las parcelas y todo todo escaso granjitas y propiedad privada ¿qué ha pasado? en la época de las cuadas de Altamira había a lo mejor 500 habitantes en Cantabria ¿hoy qué hay? un millón hoy todos los recursos son escasos pero precisamente por ser escasos hemos movilizado nuestro ingenio y hay muchísima más producción y riqueza y hay muchísima más población que hace 50.000 años y cuando estudiemos la teoría del medio ambiente y cómo el mercado es el que más lo protege veremos este proceso el proceso de desarrollo de la civilización es que cada vez un mayor número de bienes que no eran escasos dejan de ser esa situación y pasan a ser escasos pasan al ámbito de lo económico pasan al ámbito de las necesidades eso asignación en términos de creatividad empresarial y de derechos de propiedad a través del proceso de mercado a los bienes que no son escasos se les llama tomen buena nota bienes libres o condiciones dadas del bienestar humano pero en todo caso no se les tiene en cuenta nunca a la hora de actuar y queridos alumnos dejamos aquí en este quinto elemento de la acción humana la clase de hoy